Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ¿cuál fue el motivo del encuentro que mantuvo con el ex presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula Silva? Escuchar su pensamiento a partir de la experiencia, la sabiduría, estratégico sobre los desafíos de nuestros países y nuestra región, basados en algo que él ha sostenido coerentemente en sus años de gobierno y también de este instituto, que es el trabajo, la inclusión social, el Estado presente al lado de los que más necesitan, de los más humildes, la movilidad social y una fuerte agenda de integración que conjuntamente con Néstor Kirchner han sido pilares fundamentales durante estos años y ahora sobre los avances realizados de nuestra responsabilidad proyectarlos al futuro, interpretando las nuevas demandas de los trabajadores, de nuestra clase media, así que yo quiero agradecer también tomándome el atrevimiento en nombre no solamente de los ciudadanos de nuestra provincia de Buenos Aires, sino en nombre del sentimiento de la mayoría del pueblo argentino de admiración, de respeto y de gratitud al presidente Lula. Bueno, se los vio en un encuentro muy emotivo dos líderes latinoamericanos, ¿cuál es el mensaje que le da a los argentinos? Yo acredito que la relación que yo tengo con el gobernador Scioli es de mucho tiempo. Ainda en 2002, cuando yo ya estaba eleito presidente del Brasil, pero no tenía tomado posse, que hice la primera visita a Argentina, yo fui visitar el presidente Dualdi, yo conocí el Scioli, después yo conocí el Scioli con Kirchner, después yo conocí con Cristina, después yo conocí en conversas que tuvimos en las viagens internacionales en que Brasil y Argentina participaban. Yo acredito que la América Latina y la América del Sur pasen por un momento, diría, de recuperación de lo que el neoliberalismo, el prejuicio que el neoliberalismo causó al nuestro continente. Yo creo que el pueblo argentino, el pueblo brasileño y el pueblo latinoamericano está aprendiendo a conquistar cada día más cidadania. Y yo pienso que el gobernador Scioli hace parte de aquellos latinoamericanos que acreditan en la integração como una cosa verdadera, no apenas como un discurso, pero la integração que presupone a construcción de estradas, de ferrovias, de pontes, de integração energética, a integração, de desenvolvimiento de nuestras industrias. O sea, y sobretudo, yo muchas veces dije en Argentina, dije al Kirchner, decía a Dualdo y decía a Cristina, que Brasil y Argentina nacieron para estar muy ligados. O sea, no hay como, no hay como, no solo por conta de la naturaleza, no hay como separar Brasil y Argentina. El Brasil tiene que comprender que Argentina no es adversario, Argentina tiene que comprender que Brasil no es adversario, nosotros tenemos que comprender que somos aliados, aliados políticos, aliados en el campo de cultura, aliados en el campo de política, en el campo de desarrollo, y yo pienso que, hasta en el movimiento social, nosotros somos ligados. Por tanto, yo pienso que cuanto más Argentina esté bien, cuanto más Brasil esté bien, más bien estará toda América do Sul y América Latina. Por eso, el mi profundo respeto al gobernador Scioli. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.